Amanezco y me acuesto contigo En mis sueños siempre estás tú conmigo No hay momento en que no estoy pensando Que por fin tú me sigues amando Las estrellas están en tus ojos Aun te digan que están en el cielo Yo no sé de tristezas o en ojos Con tu amor corazón me consuelo Aunque no salga el sol Aunque no salga el sol Vida mía Tu calor siempre corre En mis venas Aunque no salga el sol Vida mía Tú me alumbras Y calmas mis penas No salga el sol Aunque no salga el sol, vida mía Tu calor siempre corre en mis venas Aunque no salga el sol, vida mía Tu me alumbras y calmas mis penas Aunque no salga el sol, vida mía Tu me alumbras y calmas mis penas ¡Gracias!